¿Qué es la autoridad del mercado? No son intelectuales, salvo aquellos que se prestan a la indignidad de disputarse la autoridad del mercado con los futbolistas, las actrices y las estrellas de televisión. Conocemos muchos en este país, conocemos muchos en toda Europa. Y luego diría que en todo caso los filósofos pueden hacer algo muy claro, defender el conocimiento. Y defender el conocimiento significa darse cuenta, como decía hace un momento, que también el conocimiento, como las semillas de los campesinos, como los espacios públicos, como el agua y casi como la luz del sol, están siendo amenazados de privatización. Y por completo, el que todos somos ciudadanos, está avalando el fútbol con una cantidad de dinero desorbitada. Está avalando igualmente el baloncesto y el baloncesto. Estaría muy bien, pero si no hubiera en esta ciudad un déficit de escuelas de cero a tres años como las que hay. Si digo que no haya que hacerlas, pero caray, dentro de un orden hay otras prioridades. Las bibliotecas públicas están muertas de libros desde hace dos años. No se invierte un duro en bibliotecas públicas municipales. Menos aún si son de la Junta de Castilla y León. Yo os lo puedo asegurar, porque todo el dinero que tenía la Consejería de Cultura se gastó para ir a Guadalajara, a México, a lucir el palmito de los políticos indignos que nos representan.